Muy buenas chicas, chicos, soy J.M. y bienvenidos a Need for Speed Bueno, vamos a continuar y a ver si podemos conseguir algunas cosillas por ahí bastante buenas Como ya sabéis, en el episodio anterior preparé el coche que tuviera muchísimo, muchísimo agarre Y entonces me está perjudicando para las carreras Vamos a verificar una carrerita por aquí Y a ver, un momentito, si podemos ir a algún sitio Donde tengamos alguna carrera A ver, ¿esta de qué es? Vale, no creo que sea drift Así que vamos allí Vamos a ir a toda velocidad Y ya os digo, en el episodio anterior Todas las carreras que hice contra Ami las perdí Básicamente porque el coche no es competitivo Le tengo a tope No tengo ni una sola pieza que no le haya puesto Pero es que no puedo, no puedo con Ami No sé por qué motivo Así que a ver si en el día de hoy conseguimos Pues... No sé, quitarnos esa mala suerte De tantas derrotas Y conseguir pues Bastante victorias Vale, continuamos un poquito por la autovía Estamos a 4 kilómetros Y ya os digo, tuve una suerte increíble Pero mala suerte Pero mala suerte En el episodio anterior Porque es que no conseguí nada Fue flipante Vale, subimos de nivel Bien, estamos a 800 metros Bien, vamos a dar la vuelta aquí Mirad, tenemos allí un donos Vamos, derrapa Bien, tenemos ya 4 conseguidos Ah, vale No es una carrera Vale, echemos un vistazo Será algo de la historia Tenemos que ganar en el día de hoy Por lo menos 15.000 o 20.000 Para comprar el Lancer Evo Quiero comprarle ya Estaba segura de que Spike y tú Ya os habréis hecho tatuajes a juego Oh, el sitio mola, ¿eh? Oh, tío, qué hambre ¿Dónde está la de pepperoni? Me comería una vaca Oh, me ha salvado Desde hace un par de horas Hay una gente que tienes que conocer Se hacen llamar risky devils Sí Y han corrido con la carrocería Sujeta con cintas Bridas Lo que sea por salir ahí fuera Mira esto Esta llanta le produciría a Amy un aneurisma Seguro Pero a esos tíos Las cicatrices les molan Erra, tienes que venir a ayudarme No puedo pasarme un nivel Oh, ¿y el nene necesita ayuda? Qué tío Bueno, yo me quedo aquí Tú tienes que llamar la atención De esos tíos Te pego un toque luego Te subiré al trueno El derrape Yo Vale, voy a necesitar Un coche para Driz A lo mejor me interesa Comprar un Silvia Que es un coche muy bueno Para hacer Driz Ahí va ¿Lol? ¿Me ha sacado al escritorio? ¿Qué? ¿Lol? ¿What the fuck? Lo siento, chicos No sé si lo habréis visto Si se... Si habéis visto el escritorio o no Pero me ha sacado el escritorio directamente ¡Lol! Bien, a ver Necesitamos hacer algo Aquí tenemos un ecotorreloj Mira, para ganar dinero ¿Cuánto es? Iniciar evento No me das lo que eres Bueno, bueno Da igual Nosotros lo hacemos Es un ecotorreloj rápida Bien Bien, 5 kilómetros Bueno, 4 y medio Con este vehículo Eh... Claro, cuando hice este contorreloj No sé si tenía el CB Creo que fue con el CB Y el CB pues no tiraba Ni la mitad que esto Esto tiraba al doble Vamos a ver si la conseguimos Rápidamente Y muy limpia Dos kilómetros y medio ya Vale, he intentado tirar un poquillo el freno de mano Pero claro, como le cambié los reglajes Pues... No derrapa penas Hola, soy Robin Eh, Robin Vamos Marchaos de mi, Cook Como quieras Discúlpame En fin He pensado que podíamos quedar A hacer unos derrapes sincronizados Espero verte pronto ¿Va? Adiós Vale, ha sido poquito dinero Pensé que iba a ganar un poquillo más de dinero 4.000 o así Pero... Hemos ganado muy poco Vamos a ver Necesito conseguir... Dinero A ver Esto de aquí Carrera de velocidad Será al revés Ahí está Detente en la línea de salida Vale, yo me acuerdo de esta Esta la hice con el TV Y el coche no pudo Madre, mira el delto Terreno ese también Donde estaba Bien Esta vez sí Hemos hecho la primera De 10 Tenemos aquí Una comisaría de policía Y también estoy viendo Que teníamos Una pieza A ver Tenemos una pieza por aquí Tenemos una foto Y una pieza Bien Tiramos esta fotillo Y vamos a por la pieza Pues ya os digo No sé si habréis visto el escritorio Pero... Es un fallo del juego Pensé que se había craseado Que se había cerrado Digo, LOL Digo, que se me cierre Digo, cuando estoy grabando Digo, increíble A ver Necesitamos pruebas Aquí tenemos otra Las carreras de velocidad Son pequeños desafíos A toda velocidad A los que puedes Competir Cuando recorres el mundo Pieza gratis Otra pieza gratis aquí Bueno, como veis Tenemos muchas cosas Pero yo quiero Vale, estos son 2000 2000 3000 En serio ¿Dónde están las carreras Donde Me pagaban 7000? Está 4000 Encuentra tu ritmo De ropa Vale, eso nada 7000 Vamos ahí Eso es lo que yo busco Carreras para conseguir Un poquito de dinero A ver, quiero cambiar de coche Porque llevo todo No sé Llevo No sé cuántos episodios Pero llevo un montón de episodios Ya con el Supra Y me gustaría pues Tener otro tipo de vehículos Y el Zibi Está muy guapo Pero No sé Tampoco es Que digamos La hostia Del coche A ver El coche es bueno Es un gran coche A mí me encanta Pero Si lo comparamos con un Supra No No es La mitad O Si La mitad del coche Voy 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 Madre mía Vaya liada Ahí Y chicos Os quiero recordar Que tenéis un enlace En la descripción Donde los juegos En Instant Gaming Salen muy Muy económicos Entrando desde ese enlace Os hacen un descuento En algunos juegos De hasta el 90% De hecho El otro día Compré yo un juego Por un euro Y estaba Con un 93% De descuento Y No sé Tiene juegos Muy muy buenos Y muy muy baratos Y recuerdo Todos los juegos Son originales Son claves originales Para Pues Luigi Play Steam Yo he comprado ahí Todos mis juegos Quitando alguno Que no Que no lo tenían Pero El 90% Los he comprado ahí Vale Vale Esas fotos Las tenía hechas Sí Bien La carga Tiene que ser esta No Pues es esa Esa de ahí Dificultad media Vale Esta Nos pagan 7000 Gana los eventos Con Oh Vaya Mira quien es Deja el sitio Al rey Vámonos Vale Corriendo un Supra Un Gol Un Subaru Un Coyota De BMW Que es Spike Vaya Y esto Que llevo aquí Es un BMW De los antiguos Yo creo O es el Volvo No Yo creo que es el BMW Madre mía tío Que llevo 500 caballos De potencia El motor Que debería de reventar A esta gente Que leo Bueno, pues esta carrerita sí va a generar un poco de dinero Como se ven las luces, tío, es impresionante Vamos Ya en 5 kilómetros Nada, pues ya os digo, me encanta lo que es decir el tema de este juego Se está convirtiendo en el Need for Speed, vamos a decir, favorito para mí Y ya lo comenté hace unos vídeos que tengo pues como favorito el Underground 2 y el Carbono Principalmente, y el Underground 1 Pero es que este está tremendo Uh, ese coche Vamos Venga, última curva Bueno, pues ahí tenemos 7.000 dólares más Todo lo que vayamos ganando ahora Se va ahorrando para comprar o el Lancer Evo o algún otro vehículo Principalmente el Lancer Evo, ya sabéis que me encanta Es que la carrocería, el sonido, increíble Bien, misión completa Pues creo que tenemos otra misión Vamos a parar aquí un segundillo Creo que tenemos otra misión justamente aquí Y son otros 7.000 El más rápido Bien, están pasando por aquí Vamos a por ella Mira, justamente aquí Es una contrarreloj Gano los eventos con Spike A ver si es una contrarreloj Porque es una carrera Porque vamos aquí Ah, vale, que vamos él y yo Vale, vale, vale Vamos Que se supra que pueda con él No, tío Tenía que venir Ese vehículo de cara Bueno, 5 kilómetros y medio Creo que las carreras que más dinero me dan Son estas Las de Las de Spy Que son unas No sé, 7.000 dólares Yo creo Por carrera A ver, me gustaría tener también el GTR El R34 Me gustaría tenerle muchísimo Luego Lamborghini He visto ahí Que está Creo que estaba el aventador Ese me interesa mucho Vamos Vamos Bueno, pues si no tengo ningún accidente Creo que ganamos Ya sabéis que a mí En el episodio anterior Me humilló directamente Pero es que me humilló Perdí todas las carreras Y No sé Al coche no le veo que le falte potencia Pero es que a mí O es muy, muy buena O su coche es que tira muchísimo Bueno, pues ahí la tenemos Segunda carrerita Bien ganada De Start de 7.000 5 puntos sobre la velocidad de la luz Me ponía Vale, cuánto dinero tenemos A ver si lo puedo ver Dinero, dinero, dinero 31.500 Uf Creo que para el Evo Me faltan Como 7.000 Esta carrera son 4, 4.000 Los que nos dan Nada, yo creo que vamos a ir a hacer esta foto Y finalizamos en el día de hoy Madre mía ¿Lo has visto? No tenía ni idea De que esta ruta estaba ahí Colega Sí, cómo me gusta esto Espera, ¿qué ha dicho? Que no sabía que estaba una roca por ahí ¿No? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que se ha chuscado o qué? Veis lo que os digo Le hice una configuración Espera, tío Si la foto está ahí arriba ¿A dónde me estás mandando? Ah, vale Esa otra la tengo hecha, ¿no? Tiene que estar hecha Tiene que estar hecha Tiene que estar hecha Porque no sale Además, mira Me acabo de aparecer ahí Un vehículo de Una pieza de esa Que nos dan gratis Qué bonita, tío La imagen La luz Es muy, muy bonita La iluminación Vale, primero la foto Ahí lo tenemos Y ahora la pieza Bien, la número 7 Que es Nitro rellenado Vale, tenemos una pieza Para este vehículo Yo creo Vamos al garaje Y así echamos un vistazo A ver cuánto cuesta Exactamente lo que es el Evo También voy a necesitar Un buen coche para Drift A ver Hemos dicho el nitro Sistema de nitroso Vale, este es para reclamar Nivel de llenado De 2.25 No me interesa Es muy, muy pequeño Veamos a ver Ah, vale Tenemos almacén Para 5 coches Vale, vale, vale Menos mal Que podemos guardar Los vehículos Espero que podamos guardar Más de 10 vehículos Vender coche ¿Cuánto me darían por este? Buah, 17.000 Que dicen Ni de coña Lo vendo Bien, vamos a ver El Lancer Lancer, Lancer Ah, son 35.900 Pues yo creo que en el episodio que viene En el próximo episodio Podemos comprarle Y el Silvia Podríamos comprarlo ahora Pero No, no, no quiero hacerlo ahora Mirad ¿Veis este coche? Es exactamente el mismo Lo único que cambia es La marca Ya está No cambia más Toyota Subaru Y Bueno, y esta marca Que no la conozco mucho Bien, chicos Pues hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Votad like, suscribiros Y volvemos en el próximo episodio Intentando ganar Más carreras Y sobre todo Más dinero Para comprarle Ese Evo